...galletitas de limón que ya nos anticipamos y ya hicimos la masa con Cata acá. Rápidamente, si está la plaquita... Yo también. Claro. ¿Vos qué hiciste? Me ibas diciendo ponerle más harina, ponerle más... Sí. Ayudó. El padre ayudó también esta masa. Pero lo que podemos hacer ahora es compartirles la plaquita para que vean qué es lo que hicimos acá. Miren. Estas son las galletitas de limón de Cata y Gonza Santo Tomás. ¿Qué fue lo que usamos? Dos huevos. Dos tazas de harina leudante, media taza de azúcar, le pusimos juguito de limón, vainilla, un cuarto de manteca. Y una vez que esta preparación está lista, la pasamos por azúcar y por juguito de limón, que no saben lo rico que queda. ¿Qué es lo que tienen que hacer con la masa? Todos estos ingredientes que están leyendo en pantalla los ponen en un recipiente, en un bowl, y le van echando harina porque viste que por ahí es como que nos quedamos un poquito cortinas con la harina. Pero a ver, Cata. Dale, amasar. Vamos, usted puede. Así. Pero tenemos nuestra ayuda, que es el palo de amasar. ¿Querés el palo o con esto, con las manos? ¿Qué preferís? El palo. Va, chota. Dale, agarra. Y nosotros acá tenemos algunas formitas que se están viendo ahí en pantalla para hacer las galletitas de distintas formas, pero en casa lo pueden hacer con lo que tengan. A gusto y Pia Chere del comensal y del que está cocinando. Ahí está, Cata. Muy bien. Bueno, Gonza, ¿cómo es la vida de Cata hoy? ¿Normal? A ver, siempre fue normal con sus cuidados. Sí. Y ahora mucho más normal que antes. Va al colegio, hace deporte, va a inglés, le gusta la música, le gusta mucho dibujar. Ajá. ¿Te gusta dibujar? Muchísimo dibujar. ¿Sí? ¿Qué te gusta dibujar, Cata? ¿Te gusta dibujar a tu familia? ¿Te gusta dibujar a alguna princesa? ¿Algún dibujito que veas en la tele? Por ejemplo, ¿no es alguien de Pau Patrol, Peppa Pig? ¿Qué dibujas? Es lo que quiero. Todo lo que quiere. Claro, ¿para qué preguntaba? Ni se daba a dibujar lo que quiero, ¿no? Exactamente, hace lo que quiere. Reciente te preguntaba antes de empezar, porque seguramente hay muchas personas que se están despertando ahora. Sí. Dichoso sea, ¿no? Qué suerte. Los que se están despertando, sobre todo como está el día. Cata, cuando era muy chiquitita, diagnosticaron cáncer y hace un par de meses tocó la campanita por la vida. Y a todas las personas que conocemos a Gonzi, que conocimos de cerca la historia de Cata, nos emocionó un montón. Porque todos fuimos Cata y Gonza también. Y él y tu hijo Simón. Todos. Y el Borja. Y el Borja también, no nos olvidemos. Y que me cuentes, Gonza, ¿cómo es ese proceso? O sea, en palabras resumidas. Mirá, el jueves, Cata tocó la campana el miércoles y el jueves con él en Buenos Aires tomando un café, recién nos empezamos a contar los miedos que teníamos los dos. Ah, es como que se han relajado ahora y se pueden expresar. Y nos estamos relajando y ninguno de los dos se fue contando esos miedos que uno tenía. Sí. Y también uno dice, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde voy a sacar fuerza? Bueno, la fuerza la tenés. La fuerza la tenés, ¿no? Sí. La fuerza la tenés, el acompañamiento lo tenés. Hola, esto. El amor, si vos ves, ¿cómo lucha tu hija? ¿Cómo no vas a luchar con ella? ¿Qué es eso, no? Verla en esa situación, ¿no? Tan chiquititos y tan vulnerables debe ser fuertísimo, pero ¿sabés lo que me gusta mucho de estos espacios para poder hablar con la gente? Porque uno no sabe, ¿no? Lo que puede estar pasando del otro lado o qué situación pueden estar viviendo las personas que nos están viendo. Entonces, siempre es un buen momento para recibir un mensaje. Siempre. En este caso estamos hablando de una situación que pasó Cata y la familia, pero puede ser otra. Mirá, cuando, y lo vuelvo a repetir y siempre lo decimos con él, todo esto que se hizo viral, lo de Cata, sentimos que es una esperanza para el padre que está viviendo en este momento. Y por eso a veces los medios son tan importantes, o en este caso las redes sociales, ¿viste? Que muchas veces criticamos las redes sociales, decimos que la exposición o que se utiliza más a veces por agredir. Claro, y hace un mes subió una historia donde comentaba y explicaba todo esto, y está mal eso. Y está bien que las redes se utilicen a veces para estas cosas, para estas movidas, para ayudar a la gente que necesite. Creo que para eso sirven realmente las redes sociales. No para lastimar a otra persona porque se viste de una forma o porque piensa de otra forma. Totalmente. No, y cada uno hace lo que quiere, obviamente, y en el caso de ustedes, con la elección de hacerlo por Cata el día de mañana, seguramente ella en algún momento va a ser una nena grande y les va a preguntar qué pasó. Y capaz que le puede decir por qué lo contaron. ¿Tenés pensado qué le dirían en este momento? No, no tenemos ni idea qué le vamos a decir. Ella sabe quién son sus médicos. ¿Le podemos preguntar? Sí, pregúntale. ¿Quiénes son tus ángeles de la guarda, Cata? Tus médicos. ¿Cómo se llama tu médico? ¿Querés que les mandemos un saludo? El Fidel. ¿Fidel? Sí, ¿quién más? El de acá en Mendoza, ¿cómo se llama? Ricardo. Que vos le llevaste, no, que le llevaste chocolate el otro día. El Sergio. El Sergio, le mandamos a Birbaun, que es una eminencia acá. ¿Y quién te gritaba en el hospital y te hizo tocar la campanita? ¿Cómo se llama? Angie. Esa la hizo tocar la campanita. Esa la oncóloga. Me imagino que ellos van a formar parte de tu vida para... Mirá, nosotros con la oncóloga de Cata... Tomás, vos seguís haciendo las formitas que con tu papá vamos a hablar. Tuvimos un amor y una confianza, una energía del minuto cero. Angie tiene una sola hija y Angie ya es una mujer grande. Y su hija se casó. Y a su casamiento de su hija fue una paciente que Angie había atendido cuando era chiquita y nosotros. Entonces, imagínate la conexión y la relación que hemos hablado. Sí, sí, total. Bueno, eso que es importante. Sabés que también, Gonza, quería hablar, y bueno, son muchos los temas. Hace muy poquito, por suerte, tuvimos la noticia de que se sancionó la ley oncopediatra, en donde dice que todas las familias que tienen algún menor adolescente que esté atravesando por esta situación, obra social, prepaga, el Estado, tiene que cubrirlo al 100. Sacando el tema de la cobertura en lo económico, que debe ser dificilísimo y un montón, ¿sabés qué pensaba yo la contención hacia la familia, el apoyo psicológico? Eso es clave, porque la noticia ya la tenés, el impacto ya te pegó, no sabés cómo reaccionar o no sabés que venga alguien y te diga, mirá, quedate tranquilo, va a estar todo bien, o que una psicóloga te diga, chicos, miren, tienen que respirar, es un largo camino, van a pasar por diferentes procesos. Entonces, creo que eso es claro. Y sobre todas las cosas, la contención para los padres, ¿me entiendes? Porque la madre la tenés que contener, la madre tiene que ser fuerte, no solamente por su hijo, pero si tiene otros hijos. Eso también para los que quedan en casa, ¿no? Porque en tu casa está Simón. Sí. Que no deja de ser el hermano. Es que a veces es muy difícil explicar lo que uno vivió, ¿me entiendes? Sí. Es muy difícil explicarlo con palabras. Es una marca que lo vamos a tener el resto de nuestras vidas. A ver, nosotros, gracias a Dios, podemos decir que ya está, ¿me entiendes? Sí. Pero a lo mejor hay gente que está escuchando y en este momento no pasó por lo mismo que pasó nosotros. No tuvo el mismo final que nosotros tuvimos. Y a lo mejor esa madre o ese padre le dieron todo para tener a su hijo. Seguro. Pero lamentablemente no lo tuvieron. Por eso por ahí hay personas que no entienden o que, bueno, no sé, un montón de preguntas. Y me imagino que en esta cosa, en este juego de la vida, porque la vida es un juego y hemos venido a jugarlos y a cada uno le toca jugarlo de distintas formas. Y está muy bueno cambiar la pregunta del por qué, me toca a mí, sino el cambiarla para qué. Y creo que debe ser, en el momento debe ser difícil. Y para qué y por qué no. Porque cuando a mí me dieron la noticia, yo estaba enojadísimo. Mira, yo te la saco. Yo estaba enojado con todo el mundo. Sí, me imagino. Con todo el mundo. Y después, al mismo tiempo que uno está enojado, al mismo tiempo pide. Porque está enojado y pide para que salga todo bien. Y después entendés, ¿por qué no? Si le toca a otra persona, ¿por qué no nos tiene que tocar a nosotros? Total. Entonces, cuando uno aprende a entender que nos puede tocar, es como que mirá la cosa diferente. Totalmente, Gonza. Hermoso, hermoso. Bueno, un montón de cosas para seguir hablando acá con Cata. Pero esperá, porque nosotras, ¿ya empezamos o no con las formas? ¿Cuál es tu forma preferida de las galletitas? La luna. La luna, bueno, mirá. Y esto no lo ha hecho la estrella. Pero Gonzalo, ¿cuánto tomás? Usted que ve ahí, señor, por favor, ¿me lo pueden ponchar? Es verdad. Dicen, no hay estrella, mire, es la del medio. Ahí está, ¿se ve? Sí, claro. Le voy a decir una cosa antes de pasar con los chicos. A esta placa no hace falta ponerle manteca, aceite, harina, nada, porque nuestra masa ya tiene manteca y tiene harina. Sí. Entonces no hace falta. Lo que vamos a quedar haciéndonos acá, nosotros tres, vamos a seguir con Cata a full haciendo las formis. El horno tienen que controlarlo, es muy poquito tiempo porque se hacen muy rápido. Y nos vamos a quedar así.